Hola mi gente, buenas tardes. Aquí estamos en el edificio, en los alrededor del edificio de CNN, justamente enfrente del Centennial Park, un lugar que está completamente rodeado por la Guardia Nacional y la Policía del Estado. Y aquí hemos llegado ya, luego de casi dos horas de protesta y de manifestarse pacíficamente por las calles de Atlanta. Ahora mismo hemos llegado al punto donde los manifestantes ya llegaron a, justamente enfrente de donde están las autoridades. Y pues hemos podido ver ya que, literalmente les han puesto ya la barricada para evitar que pasen. No. Si. Tres. Están son nosもの de voz. Cres. Y que es lo que hemos estudado el momento. Están son los que han arrancató. Están son. Están son. Están. Están. Ser apagado. La gente no puede controlar eso, así que les pido disculpas por estas palabras, pero no las podemos controlar. Eso es algo que se sale de nuestro control, así que por favor tengan paciencia, aguanten porque se están viviendo momentos de tensión aquí, momentos de mucha tensión entre ellos mismos, entre los mismos manifestantes. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Aquí en el centro de Atlanta, reportando justo a un costado de CNN, a un costado del Centennial Park, donde justamente los manifestantes se han congregado, después de caminar por varias calles del área de Atlanta, caminaron pacíficamente, por lo cual no hubo ningún problema, pero ahora han llegado aquí, se han congregado, y obviamente ya la policía les puso una barricada, atrás de la policía está la Guardia Nacional, listos para confrontarlos, listos para repelerlos en caso de que sea necesario. Muy importante reconocer que las últimas tres noches se han suscitado violentos enfrentamientos, enfrentamientos que han dejado decenas de arrestos, y aparte de eso, muchas personas heridas, incluyendo a policías. ¡Suscríbete al canal! 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 Mario, ¿por qué vienes vestido así, Mario? Mario, Mario Guevara, ¿por qué vienes vestido así de camuflajera de policía? Vienes un periodista. ¿Los periodistas no tienen uniforme, caballero? ¿Por qué no se traen gafete de los de acá atrás? ¿Mi gafete está atrás? ¿Mi gafete está enfrente? ¿Quieres ver mi gafete? ¿O se me cayó? Aquí está. Aquí está. Bueno, señor. Si usted no ha visto los reportajes que hemos publicado. Bueno, se han agarrado a pedradas. Si no quiere, yo tengo familia y quiero llegar vivo a mi casa. Ah, yo estoy reportando para Radio Mojarra. Saludos a Luis. No, no me quiere, pero saludos. Ábrale, ya te mando un saludo, Luis. Sí, Maribora. Aunque él no lo crea, yo también lo admiro. Aunque él no lo crea. Lo que yo le digo, yo le digo. Dale, brother. Soy el corresponsable aquí en Atlanta. Mira, tenemos 1.900 personas que nos están mirando. Perfecto. Aquí tenemos 12.000, te vamos a hacer famoso. Míralo. Me están entrevistando. Dile otra vez a Luis. Dile que no lo creas, lo admires. Oye, Luis, mira, hemos tenido nuestras diferencias por tu parte, porque por la mía no, pero aunque no lo creas, te admiro mucho, porque has hecho un gran trabajo en México con tus con nacionales allá ayudando. Y yo lo he visto, lo he seguido. Y mi respeto para ti. Las diferencias del lado no me importan. Así que saludo, brother. Cuídate. Y ojalá que estuvieras aquí en Atlanta para cubrir a tu madre. Saludos, saludos a todos. Yo creo que no hay diferencias de Colombia. Estamos recortando todas las indigencias. Gracias. Son momentos de muchísima tensión ahora mismo aquí en Atlanta. El grupo de manifestantes ya es un grupo pequeño a comparación de los que marcharon por las calles. Estamos hablando ya de cientos. Ahora mismo están en confrontación con la policía local. Y atrás obviamente está la Guardia Nacional dándoles el respectivo backup o recuerdo, recuerdo, respaldo, como dicen, en caso de que la situación se torne violenta, que es lo que está pasando ahora mismo, al menos verbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Está haciéndose burla, mofándose de la policía en estos momentos, con una pancarta en donde le está mandando insultos. Así está la cosa ahora mismo, el ambiente, a todos los... ¡Viva la raza! Oye, ¿tú eres hispano? Salvadoreño. Salvadoreño. Oye, cuéntame, ¿por qué estás haciendo esto? Estoy enseñando mi soporte para la gente afroamericana en este país que ha sufrido mucha opresión de la sistema justicia. ¿A ti te parece que la policía literalmente ha actuado como payaso por lo que veo? Exactamente, por eso escribí esa seña y por eso estoy aquí hoy. ¿Cuál es el mensaje que le mandas a la comunidad latina de Atlanta y Estados Unidos que nos está viendo ahora mismo? Unidad, unidad con la comunidad hispana y unidad con la comida morena y unidad con la comida china, con todos. Hay que crecer la comida y hay que estar unidos. Hay muchos latinos que creen que no vale la pena unirse a esta causa. ¿Qué piensas al respecto? No más preguntas, gracias. Ok, gracias a ti. ¿Cómo te llamas? Melquiseo Ordoñez. Gracias, Melquiseo. Escuchamos una entrevista súper interesante de un miembro de nuestra comunidad, un latino salvadoreño específicamente, mi paisano. Está aquí parado frente a la policía, mofándose de ellos, básicamente en señal de que ellos, pues, básicamente están pintados. O sea, son como unos payasos. Ese es el mensaje que él le quiere mandar a las autoridades. Juzgue usted. Falta de respeto a la autoridad o una muestra clara de la libertad de expresión, juzgue usted. Cada persona, lo que sí es un hecho, que él está manifestándose de manera pacífica. Ojalá que así fueran todas las protestas de una manera pacífica. Lastimosamente, los últimos cuatro días han terminado en violencia, con decenas de arrestos, con daños a la propiedad privada pública, con negocios saqueados, o sea, robos y muchos actos de violencia a personas heridas. Eso es lo que hemos podido documentar. Vamos a ver cómo se está poniendo el ambiente por ahí. ¿Van para el Capitolio? Vamos a ingresar un poco ahí al espacio donde está la, para que vean la Guardia Nacional cómo está de custodiada. Soy prensa. Vamos a verla, para que vean cómo están los de la Guardia Nacional. Completamente listos para enfrentar a los manifestantes. Miren, ellos mismos son los que en los días pasados han repelido ataques apedradas de los manifestantes. Hombres y mujeres que ahora vinieron a la ciudad de Atlanta a defenderla de los manifestantes y a poner orden. Eso es lo que hemos visto después de tres días consecutivos de saqueos, de robos, de vandalismo, que es lo que se ha documentado en los medios de comunicación. Bien, es lo que hemos podido ver. Y ahora el gobernador pues mandó la Guardia Nacional. Bien, completamente equipado para repeler cualquier ataque violento de parte de los manifestantes. Es lo que estamos viendo aquí, en el centro de la ciudad de Atlanta. Tenemos ahí uno de los jefes de la policía de Atlanta también. Y así se vive el ambiente aquí, en los alrededores de CNN, en los alrededores del Parque Centennial, donde miles marcharon y ahora un grupo más pequeño se ha congregado aquí. Este grupo básicamente es el mismo lugar donde se han suscitado los enfrentamientos violentos en los últimos días. Vamos a ver qué sucede. Vamos a estar muy a la expectativa de esta situación. Gracias. 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 Es solo un espacio, un pequeño espacio que hay, unos cuantos metros de distancia. En cuanto a la manifestación se torne violenta, como ha ocurrido en los últimos días, la Guardia Nacional entra en vigor. Gracias. 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 ¡Adiós! A ver a sus amigos y familiares que las protestas continúan y que se están tornando violentas con el paso de las horas la tensión se incrementa de ataques verbales pasa a agresiones físicas eso es lo que ha ocurrido en los últimos tres días que ha dejado a decenas de personas arrestadas muchos heridos y sobre todo verdad muchísimos daños a la propiedad pública a la propiedad privada saqueos también podemos ver entre los miembros del ejército a varios rostros latinos miren este muchacho parece latino sin duda alguna que orgullo ver miembros de nuestra comunidad sirviendo a este país gracias por tu servicio muchacho latino ahí al servicio del estado de georgia ahora poniendo orden que gusto ver nuestra gente está nuestra gente trabajadora básicamente son decenas de policías decenas de oficiales gracias gracias dices este rótulo ser de la raza negra no es un crimen ¡Gracias! 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 ¡Gracias este video! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 para cumplir la ordenanza de las autoridades locales. En teoría ya no deberían estar aquí en los próximos minutos. Vemos que están retrocediendo sin ninguna confrontación, pero hace unos minutos sí se agarraron. Compartan este video en estos precisos instantes, ocurriendo aquí a mis espaldas, la policía del Estado, la policía de la Ciudad de Atlanta y la Guardia Nacional avanzando para tratar de sacar a los manifestantes. Les está pidiendo que dispare contra ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver. Vemos, esto es aquí en el Parque Centennial. La Guardia Nacional viene detrás de los oficiales locales dándoles justamente el respaldo para en caso de que esta situación de entorno sea aún más violenta. Igual el parque también tiene decenas de oficiales, decenas de militares. El ejército también está custodiando el parque Para evitar que los manifestantes se vayan a meter Pueden ver completamente el lugar Abarrotado Compartan este video mi gente, Dios los bendiga No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Ok No Ok Mandias Told you to stop me You can't stop I don't know como te llamas axel es hispano el muchacho que acaban de arrestar un muchacho hispano arrestado por la policía por desacatar el toque de queda es un hispano que estaba participando en la manifestación según la policía por lo cual acaba de ser arrestado violó el toque de queda también de la ciudad ya que esta es una obra que no debería de estar afuera según las las mismas autoridades la alcaldesa de atlanta estamos presenciando otro detenido yes sir i'm working i'm working like you oh oh Ya hemos podido presenciar el arresto de varias personas Por lo menos 8 de los manifestantes acaban de ser arrestados en este parque ahora mismo La policía lo prometió y cumplió, personas que después de las 9 de la noche están afuera violando el toque de queda serán arrestados Eso bajo la orden que dio la alcaldesa de la ciudad de respetar el toque de queda a partir de las 9 de la noche Este muchacho que acaba, este muchacho que acaba ahora mismo metiendo la patrulla es Axel, joven hispano Que estaba, según la policía, estaba participando en esta manifestación Él les dijo que solamente iba caminando Pero fue arrestado Gracias, señor Gracias, señor Fue la estrategia de las autoridades Básicamente los acorralaron para que se llegaran a este parque y aquí mismo los rodearon No dándoles ninguna oportunidad de correrse ni de esconderse Eso es lo que pudimos presenciar hace unos minutos Sí, sí, sí Buenos días participó en la protesta dice la policía terminó arrestado por violar la ordenanza del condado de la ciudad perdón es un joven hispano que acaban de ser que acaban de arrestar ahí lo tienen en esta patrulla sí i a a a a a a y básicamente este era el último grupo que quedaba de manifestantes aquí en la ciudad de Atlanta era el último grupo, ya la mayoría ya fueron desplegados por la Guardia Nacional y también por la policía local estos que acaban de ser arrestados ahora mismo por desobedecer la orden de la ciudad de permanecer en sus hogares el toque de queda por ahí hay un grupo de hispanos que está ahora mismo, vemos que indirectamente sin estar abajo en la marcha en la protesta, están mostrando su su respaldo a este movimiento en contra de la brutalidad policial, ¿cómo están? Bien, bien, estamos protestando calmadamente y nos tiraron, ya están aquí más de una hora y no provocaron en ninguna manera y empezaron a tirar todo esto ahorita han bloqueado varias áreas, estamos tratando de llevar a nuestra amiga a su carro para que no camine sola y no nos dejan pasar con ningún área. ¿Les tocó tragar gas entonces? ¿Les tocó tragar gas a ustedes también? Sí ¿Y por qué se unieron? Es muy raro ver hispano en esta causa pero ¿por qué ustedes están presentes aquí? Porque nosotros somos café, nosotros también somos minoridades nos gustan a nosotros decimos que somos ilegales que somos aliens pero no, nosotros somos humanos ellos son humanos Gracias, cuídense Buenas noches Con cuidado No, 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 no It's ok It's ok Y muchísimas gracias por haber estado Sintonizado con este video de Mundo Hispánico Por favor compártalo Ha sido su amigo, su reportero Mario Guevara Desde aquí en la ciudad de Atlanta Vamos a continuar un par de horas más por acá Porque se supone que los grupitos se corrieron para otras áreas Pero a ver que sucede, ¿verdad? Pendientes, sigan en sintonía de Mundo Hispánico Hasta pronto Mundo Hispánico